Buenas noches a todos, soy el doctor Restituto, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York, ofreciéndole la bienvenida a nombre de la asociación, con nuestro invitado, doctor Flores Figueroa, hoy, catorce de diciembre del dos mil veintidós. En pediatría, el manejo a los que se han suscrito a nuestro canal de doctor Flores, que están invitados a sus estudiantes en correla, porque esta conferencia no sé, porque aquí no hay, cierre los micrófonos entonces doctor, los demás micrófonos. Están todos cerrados, pero están todos cerrados, pero tienen una interrupción importante, el sonido. Es como un delay en el internet que tiene. Sí, así es. Ahora. Sí. Hable ahí, doctor, que yo creo que ya se va a escuchar. Sí, aló, se puede oír, se puede oír. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Pueda continuar. Ok, sí, déjeme, en este caso, déjeme volver a la presentación y para hacer la introducción de nosotros. Vamos a, porque me salió la presentación del doctor de nuevo, y entonces en este caso, sí, déjeme dejar de compartir a ver y ahora compartir esta de la asociación. ¿Se puede ver ahora? Sí, muy bien, doctor, puede continuar. Ah, perfecto, sí. Son dos programas que tenemos, como les decía, TV hace cada miércoles, como en el día de hoy, y los sábados también. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube con diferentes temas, ya tenemos ochocientas sesenta y siete videos en nuestra biblioteca. Pueden levantar su mano o hacer preguntas a nuestro invitado, el doctor Flores. Nuestros fundadores son el doctor Humán, doctor Bautista, que siempre mencionamos, el doctor Williams, y no, y colabora a Raisa, a Carmen, y la doctora Kenia, y los demás. La doctora Frances Robles, que también estuvo en esa parte inicial. En TV hace y tuboso, que surgió en la pandemia, se han integrado un equipo de colaboradores, como la licenciada Elba Rosa, la doctora Hermosén, la doctora Carmen, Kenia, Raisa, y la doctora Silveria. Le agradecemos a todas ellas su apoyo, y al igual que el doctor José Ruiz, que desde el hospital de Darío Contreras, y desde el hospital de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, de la policía, nos ayuda también con los invitados, como en el día de hoy, que el doctor Flores es un invitado, el doctor Ruiz. Usted puede ser miembro de esta institución, si es médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, con planes de emigrar hacia Estados Unidos, o aunque no vaya a emigrar, puede ser parte de esta historia, como por ejemplo esto, va a recibir un diploma de permanente, de además la historia de treinta y cuatro años de fundado. Nuestro invitado no tiene conflictos de intereses de ninguna institución, puede mencionar su práctica, puede mencionar cualquier institución que trabaje, no hay ningún inconveniente. La asociación ayuda a los inmigrantes con ofreciéndoles programas de certificaciones cortas, como asistente médico, asistente dental, flevoro, mexica allí, y con esto pueden obtener empleo rápido. Ayudamos también a nuestros profesionales ofreciendo eventos científicos, conferencias, ferias de salud, como esta que vamos a tener en marzo veinticinco y veintiséis del próximo año, en Boston, Massachusetts, en Cambridge, se va a celebrar. Esto es parte del comité organizador que ya lo estamos anunciando, esto es parte de los invitados que ya han confirmado que van a estar ahí, está dedicado a la educación, para empoderar a los profesionales de la salud, así que vamos a estar ahí en ese gran evento. Quiero ya dar paso aquí a la doctora Kenia Félix para introducir nuestro invitado en el día de hoy, y que es el doctor Flores. Doctor Flores puede ir compartiendo su pantalla y le doy el paso a la doctora Kenia. Y buenas noches a todo el público de AXE. Aquí estamos como cada miércoles en el día de hoy con un invitado muy especial, él es el doctor Helwan Flores Figueroa, él es neurocirujano pediátrico, especialista en cirugía de columna vertebral, es egresado de medicina general de la Universidad Católica Nordestana, con especialidad en neurocirugía en el hospital docente universitario, doctor Darío Contreras. Es también subespecialista en neurocirugía pediátrica y de columna lumbar en el hospital Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Tienen también un fellow en anatomía en cirugía de base de cráneo de la Universidad de Whale Cornell New York en Estados Unidos. Actualmente es médico adjunto del servicio de neurocirugía en el hospital traumatológico profesor Juan Bosque y también en el hospital San Vicente de Paula. Él es profesor adjunto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la cátedra de neuroanatomía y neurocirugía. Es miembro de diversas sociedades, entre ellas la Dominicana de Neurología y Neurocirugía, también de la Sociedad Americana de Neurocirugía, la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía, la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica. También es miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna y miembro actual de su directiva. Así es que en el día de hoy el doctor nos acompaña para compartir el tópico de manejo de las malformaciones de la médula espinal en pediatría. Así es que adelante, doctor, puede desarrollar su tema y muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias al doctor Ruiz por la invitación. De verdad que me tomó de sorpresa cuando me dijo, quiero que me presente esa conferencia en la Asociación de Médicos Profesionales de la Salud de Nueva York. Y yo le dije, no, no hay problema, profesor. El doctor Ruiz fue mi profesor en la residencia de neurocirugía y en verdad estoy muy agradecido de la invitación y muy orgulloso de que él me pida, bajo las circunstancias que me la pidió, pues la conferencia. Y vamos a hablar un poco de de estas entidades que normalmente nosotros solamente vemos cuando le toca a cada quien, o sea, es algo muy frecuente, pero muchas personas no conocen de, incluso muchos médicos, pues quizás no la conozcan. Y son las malformaciones de la médula espinal. Para nosotros hablar de las malformaciones de la médula espinal, debemos de comenzar hablando sobre un poco sobre la neuroembriología, recordando las tres capas embrionarias que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, pues básicamente las tres estructuras que se implican en el desarrollo de las malformaciones van a estar relacionadas con lo que es la formación del tubo neural en la etapa temprana. Estas incluyen lo que es la placa neural, que es el ectodermo como tal, las crestas neurales que son estructuras que se van a formar a partir de la invaginación del ectodermo y la notocorda, que es la que le induce. Aquí podemos ver la notocorda, no puedo tener el punterito, pero marcado con el número 9 se ve la notocorda y marcado con el número 2 podemos ver la placa neural que es el ectodermo, la cual se invagina formando lo que es el surco neural y las crestas neurales que se ven en naranja. Esto posteriormente formará lo que es el tubo neural que está marcado ahí con el número 6. Entonces, ese tubo neural, podemos observar en esta imagen cómo se van formando y existe lo que se llama el neuroporo anterior, neuroporo posterior, que son la parte cefálica y la parte caudal del tubo neural. Entonces, este tubo neural se va a cerrar en forma tanto ascendente como descendente, cerrándose el neuroporo anterior a los 24 días de la formación del embrión y el neuroporo posterior a los 26 días. Cualquier alteración que exista durante este periodo de cierre de los neuroporos, que se denomina periodo somítico, pues va a conllevar a lo que son los llamados disrafismos o anomalías congénitas de la médula espinal, que consisten en toda malformación que se ocasiona por un cierre defectuoso de este tubo neural, ya sea de hueso, piel, músculo, supleb yacente. Pero cuando hablamos de las disrafias de la médula espinal, no solamente hablamos de la columna, también podemos hablar de la, perdón, cuando hablamos de las disrafias, también podemos hablar de la encéfalo. Pero en este caso que no compete, hablaremos de lo que son las disrafias espinales y las malformaciones que la conlleva también. Entonces, la más común que nosotros vemos, la más frecuente es el mielo meningoceles, que ocurre en uno de cada 800 casos y el 75% de los casos de epina bífida están constituidos por mielo meningoceles. Aquí lo que va a haber es una protrusión de las meninges y la médula espinal, cuando se, el tubo neural cerrado, van a, los pacientes van a tener alteraciones neurológicas, ya sea esfinterianas, ya sea movimientos de las piernas y pues el tratamiento actual de los meningoceles, pues lo que se está haciendo en Estados Unidos y otros países desarrollados es operarlo intraúteros, porque vamos a ver más adelante por qué se ha tomado esa decisión, qué se ha visto. Entonces, epidemiológicamente estos, estos constituyen uno a dos por mil nacimientos, perdón, y hay un componente genético evidente, el riesgo aumenta de 2 a 3% ya con un nacimiento previo de mielo meningoceles, y desde el 1960 ya se sabía que había un déficit de folato en los glóbulos rojos y por ende, pues este estudio de Medical Research and Causing and Vitamin Study, en el 91, trató de utilizar lo que es el, los folatos en lo que son los alimentos. En Estados Unidos, pues por ley debe de, de los cereales, todos los cereales deben de contener folatos y esto se ve que hay una, cuando se administran los folatos, hay una disminución precipitada de la formación de estas malformaciones. En Costa Rica, por ejemplo, ya, ya se aprobó por el Estado, por el gobierno, que todos los cereales deben de, de, de ser, de tener folatos, esto se logró a través de la Sociedad de Neurocirugía Pediátrica de Costa Rica, ojalá que se implemente en nuestro país posteriormente. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, el tiempo de cierre de mielo meningoceles debe ser temprano, ya que esto va a disminuir la, lo que es la, el riesgo de infección. Hay evidencia ya de que es, eh, antes de la, ya después de las 24 horas, pues todo lo que es la espalda del bebé está colonizada por bacterias y, pues, esto puede llevar a infecciones, eh, de, del sistema nervioso central y por esas razones que se decide operar inmediatamente el paciente nace. Eh, debe de operarse en las primeras 24, eh, 72 horas. Nosotros tratamos de operarlo inmediatamente el paciente nace, eh, se coloca en una posición prona, o sea, boca abajo, y la finalidad del cierre es evitar, eh, que se infecte o se contamine el sistema nervioso a través del líquido cefalorraquidio y tratar de mantener las funciones neurológicas que el paciente no ha perdido todavía, porque la mayoría de estos casos, como, como se ve en, en esta imagen, podemos ver la, la placa motora que se expone hacia el exterior y eso puede conllevar posteriormente a que el paciente tenga trastornos para la movilización de las piernas. Lo que nosotros hacemos en estos casos es que tomamos la placa y la tonelizamos. Como se ve en la imagen de la, eh, derecha, eh, ahí está la placa tonelizada y posteriormente el cierre, eh, en tres capas, eh, primero la, la dura madre, luego la fascia, eh, muscular y posteriormente la piel. Esto permite que el paciente tenga una mejor recuperación, eh, se evitan las complicaciones, tanto inmediatas como posteriormente, eh, tardías y, aparte de eso, se, eh, se, eh, cuando se produce este cierre de esta forma, pues nosotros vamos a tener una recuperación más rápida. Estas son imágenes del estudio, eh, Moms, que se hizo en, eh, que lo publicó el New England, eh, Journal of Medicine en el 2011, que hablaba de el tipo de cierre que se debe, debería de hacer en cada uno de esos, de los casos de mielomenicocele, y también demostró que haciendo la cirugía, eh, intraútero, pues los pacientes disminuía lo que era la, la recurrencia de hidrocefalia, y también que disminuía la recurrencia de lo que era la enfermedad de Arnold Chiari, o la herniación de las amígdalas cerebelosas. Entonces, eh, luego de este estudio, eh, el estudio estuvo detenido por un tiempo porque aumentaba lo que era el, la prematura, la prematurez en, en el parto, así como trastornos de descenso del útero, posteriormente a la cirugía, pero actualmente, eh, pues nosotros estábamos en un congreso en Washington, eh, de neurocirugía pediátrica, y ahí vimos que prácticamente la mayoría de centros en Estados Unidos, pues ya están haciendo la cirugía intraútero para los casos de espina bífida abierta, y ha sido excelente los resultados que han obtenido. Ese es el futuro, ya primero comenzaron con histerotomía, haciendo, o sea, exponiendo la espalda del feto, y pues reparando lo que era el defecto, y actualmente lo están haciendo a través de, eh, histeroscopía, o sea, eh, introduciendo cámaras, como si fuera una laparoscopía, y reparando, eh, eh, el defecto. Este procedimiento lleva un poquito más de curva, pero ya se está haciendo y los resultados son muy, muy buenos. Otra cosa que se debe de tener en cuenta en estos casos es la espina eh, anclada, o el cordón espinal anclado, que nosotros lo vamos a evitar, lo vamos a evitar, tratar, cuando se tuneliza de forma adecuada el, la placa, la placa motora, y se cierra adecuadamente en planos, eh, la, la, el defecto. Las complicaciones que podemos tener, todos estos casos que están viendo son casos de nosotros, eh, que hemos tenido, las complicaciones, se puede abrir la herida, que ese caso fue un caso que tuvimos que se abrió la herida, se puede abultar la herida por un pseudomeningocele, que eso es cuando el líquido cefalorraquídeo comienza a salir, pero no protruye por la piel, sino que se queda contenido, eh, puede haber meningitis, sepsis, también estos niños, eh, cuando se operan, estos pacientes deben ser operados con, eh, 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 instrumentos que no, no posean látex, porque muchos de ellos son alérgicos al látex y pueden hacer anafiláctis, anafilaxis, perdón, y la hidrocefalia, pues, que está expuesta en un 80% de los pacientes que nacen con este tipo de patología. Nosotros siempre, eh, le, le explicamos a los padres sobre este tipo de problemas que pueden tener los pacientes. Otra malformación que nosotros vamos a encontrar es el mielolipoma, que esto no es más que grasa contenida en la médula, en el cual produce una médula anclada. Entonces vienen los síntomas de lo que es debilidad en las extremidades inferiores, puede producir también, eh, trastornos de la vía urinaria, y la cirugía se puede, se puede, esta cirugía ya en estos casos se puede postergar hasta los seis meses, ya cuando el niño pueda soportar más estrés de quirúrgico, porque el mielolipoma, por ejemplo, usted en una hora, ya 45 minutos, pues, eh, como máximo puede resolverlo en cirugía, pero ya el mielolipoma hay que ser un poquito más dedicado, porque esto es grasa pegada a la médula, una masa de grasa, y la finalidad es liberar la, la médula espinal, de comprimirla, y reconstruirla nuevamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque podemos producir un daño neurológico permanente en estos casos. La técnica quirúrgica, paciente nuevamente prono, en posición prona, eh, hay que utilizar monitoreo intraoperatorio, el monitoreo intraoperatorio consiste en un, como si fuera una electromiografía, un número de electrodos que se, eh, conectan a los músculos del paciente, incluso a los esfínteres, para nosotros tener una, eh, mejor valoración de qué estamos manipulando. En ese momento, pues, el encargado del neuromoniporeo, que es un electrofisiólogo, pues, está conectado a una computadora, y siempre que nosotros toquemos un nervio, eh, cerca de la estructura, o que pueda dañar la médula, pues, ese, ese técnico, o ese electrofisiólogo, pues, nos informa a nosotros de que estamos tocando una estructura importante. Nosotros, eh, debemos de realizar una incisión elíptica para que nos dé espacio, para poder, eh, separar y, y quitar todo lo que es la, la grasa de esa zona, y que nos permita cerrar adecuadamente, perdón, y también disecar a partir de lo que es la anatomía normal. Nunca se puede ir directamente a la lesión, sino, eh, irse desde donde empieza lo normal hasta donde está la localización patológica, y así, más o menos, es que se observa, eh, esa, eh, patología. Este fue un caso, fíjense, como lo, una de las cosas más importantes son los esfínteres, ya que, eh, podemos, eh, provocar un daño peor del que ya el paciente tiene. Este es un caso de una, eh, bebé de nueve meses con, eh, mielolipoma, el cual estaba provocando ya trastornos, eh, para lo que era la movilización de las extremidades, y en la resonancia se veía bien específico. Aquí podemos ver, eh, durante el procedimiento quirúrgico, la parte del, del monitoreo intraoperatorio. Y miren aquí, cómo se ve la médula, eh, normal, y más hacia abajo, donde yo estoy tocando con la pinza, pues a eso, todo eso era el lipoma. Complicaciones, igual que la, la parte anterior, fístula de líquido, pseudomeningocele, y también agregarle un déficit neurológico. Cuando hablamos de agregarle un déficit neurológico, quiere decir que nosotros producimos, producimos ese, eh, déficit neurológico durante el procedimiento. Existen otros tipos de, eh, malformaciones, como la diplomielia y la diastrematomielia, eh, que el, eh, el solo hecho de tener este diagnóstico implica una intervención quirúrgica, ya que esto va a provocar un síndrome, eh, neurológico en estos pacientes, eh, básicamente puede provocar hasta, eh, lo que es para, para, para paresis o paraplegia en algunos casos. Y debe de conllevar a una exploración quirúrgica, en el cual, eh, lo que vamos a buscar es desanclar la médula espinal y liberarla. Fíjense como, eh, la diplomielia consiste en una división de la médula por un tabique óseo, eh, son dos médulas diferentes, dos, son la misma, es la misma médula, pero dividida en dos, básicamente, cuando el paciente comienza a crecer, entonces, eso va a impedir que, eh, la médula se expanda hacia arriba y provoque, eh, los síntomas neurológicos como parparece, trastornos esfinterianos, etcétera. Esta cirugía, prácticamente todas estas cirugías en, en la que ya el paciente tiene más de seis meses, deben de realizarse con neuromonitoreo intraoperatorio para evitar producir daños, eh, subsecuentes. Eh, aquí podemos ver la diferencia entre la diplomielia y la diastematomielia, eh, que ya, eh, podemos ver durante la, la exploración, pues, que va a tener espinosas bífidas, eh, se realiza una exploración quirúrgica, se hace una laminectomía paramedial bilateral, se diseca de manera, eh, roma, sin nada cortante, y se, se debe de quitar lo que es la parte ósea primero, antes de abrir la dura madre, en, en la cual ya sí se puede hacer una disección cortante. Fíjense aquí, eh, eh, el, el outcome, o cómo se, estos pacientes evolucionan luego de la cirugía, 93%, mejoran lo que es dolor, déficit sensorial, eh, mejora entre uno, entre un 41 y un 58%, eh, los trastornos cisterianos o la disfunción de vejiga, mejora entre un 21 a un 30% con, eh, la cirugía, y, pues, básicamente, fíjense los demás sin cirugía, pues, básicamente, eh, pues, no mejoran. Eh, las complicaciones que puede tener este procedimiento es retención urinaria, eh, las, la, la fístula de líquido cefalorraquídeo que están prácticamente en todas, puede ocurrir, y, eh, agregarle, pues, un déficit neurológico permanente. También puede ser transitorio, pero puede ser permanente. Otra malformación que nosotros podemos encontrar, encontrar en lo que es, eh, la médula espinal, es el filum terminal grueso o filum terminal graso, eh, los norteamericanos le llaman fatty filum, eh, esto ocurre prácticamente por un trastorno en lo que es la, el ascenso de la médula espinal y se, se produce un cordón espinal grueso y esto ancla lo que es la médula espinal, le impide al paciente, pues, a medida que va creciendo, eh, avanzar en lo que es su desarrollo. El paciente va a comenzar a presentar trastornos para la marcha, eh, trastornos esfinterianos, puede presentar en prácticamente diríamos que un 80% de los casos una escoliosis, eh, incluso en muchos casos de, eh, de estos pacientes entramos junto con ortopedia, eh, con el especialista en escoliosis y deformidad, y, pues, primero desanclamos el, el filum de la médula y, posteriormente, pues, se corrige lo que es la escoliosis. Lo que hacemos es, eh, básicamente, y hacer una incisión en la parte medial de la columna, hacer la, una láminectomía, que sea, quitar el hueso de la, de la vértebra, y, posteriormente, identificar, abrir la dura madre e identificar el filum. Eh, muchos médicos de experiencia, pues, no utilizan el neuromonitoreo en estos casos. Nosotros siempre preferimos utilizarlo para evitar, eh, posteriores consecuencias, y lo que se hace es que se coagula el filum y se corta. Básicamente, inmediatamente con eso, pues, el paciente, eh, debe de mejorar lo que es la parte clínica. Eh, en conclusión, pues, la, las malformaciones de la, de la médula espinal, pues, la cirugía para médula anclada está indicada desde el momento del diagnóstico, pero, una vez, eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, en los casos de mielomeningocele, ya operados, estos casos siempre van a tener médula anclada en las imágenes. Entonces, la médula anclada, lo que nosotros hacemos es que, cuando ya sabemos que el paciente tiene cirugía previa de mielomeningocele, pues, se basa, además, en la, en el cuadro clínico, o sea, el seguimiento. Normalmente, son niños que, eh, si no tenían un déficit neurológico importante, uno lo vigila, a medida que van creciendo aproximadamente a los, a los cinco años, comienzan a presentar escoliosis, o comienzan a aumentar los trastornos esfinterianos, ya, en algunos casos, los niños ya han aprendido a controlar el esfínter de manera, eh, eh, mecánica, pero esto va empeorando. También comienzan a presentar dolor en las extremidades y deformidad de las mismas, entonces ya ahí uno dice, no, la médula está produciendo, está anclada, no está, no está permitiéndole desarrollarse. Entonces, ahí ya sí, inmediatamente está indicada la cirugía. Ahora, si es un paciente que no tiene historia de mielomeningocele, de cirugía de mielomeningocele, o un paciente que llega con una imagen de resonancia magnética con una médula anclada congénita por un cordón, eh, grueso, pues ya ahí sí está indicada de inmediatamente, porque si no se hace, pues va a empeorar. Eh, se deben de tomar todas las precauciones para disminuir las complicaciones. Eh, normalmente toda cirugía tiene un margen de complicación. Yo siempre le digo a los pacientes que eso fue algo que aprendí del doctor Abreu, que es uno de los profesores también de nosotros, que él le dice a los pacientes, bueno, eh, mire, toda cirugía tiene un riesgo quirúrgico o una complicación. Hay un, un estrecho margen, pero puede ocurrir. Usted viaja, sí. Ah, usted se monta en el avión, pero usted sabe que los aviones pueden caer. Entonces ahí, pues, las personas comienzan a entender, recordando, verdad, que nosotros tenemos una población, eh, no muy letrada, con no mucha educación, y nosotros tenemos en ocasiones que tomar un poco más de tiempo para explicarle, porque posteriormente, si usted no se toma ese, esos 30 minutos para explicarle a los familiares y al, y al paciente, pues, entonces va a tener más problemas. Es sumamente importante, las escoliosis estáticas y progresivas se estabilizan, eh, en un, en un paciente que se opera de, de esto, y solo un 14% necesita cirugía luego de, de, de estos casos de para la escoliosis. Y el dolor de espalda y los trastornos urológicos también mejoran en un 90 a un 40% respectivamente a los casos de lo que es la diastematomielia y la diplomielia, así como de la médula anclada. Eh, sumamente importante, eh, no sé si tengo, qué tiempo tengo. Eh, eh, para volver a, eh, doctor. Está en tiempo, doctor, tiene como unos 20 minutos, de 15 minutos más o menos. Ah, ok, no, porque quería volver aquí atrás. Claro que sí. Porque en verdad, este es el futuro de la, de la, de la más, de las malformaciones, de las malformaciones principales, la, es el mielomérico CL, y en verdad, yo estaba hablando con, con el doctor, eh, con el doctor encargado de la parte de cirugía fetal en el país, me dice que todavía estamos muy lejos de poder hacer este tipo de cirugía, pero los resultados son sumamente alentadores. Pero lo que quería recalcar es que, eh, quizás se pueda someter en algún momento un, un proyecto de ley que avale lo que es la, la agregación de folatos a los cereales que se consumen en nuestro país, porque la verdad es que esta malformación de, de mielomérico CL es, eh, básicamente, una, no vamos a decir, una epidemia, pero en el hospital pediátrico, nosotros trabajamos en, prácticamente en uno o dos días de, de este tipo, eh, Congreso Internacional de Neurocirugía Pediátrica, que se iba a realizar en, en, en Singapur, pues, inmediatamente ellos se sorprendieron de la cantidad de casos en un país de una población de 10 millones de habitantes, entonces, eh, sería bueno conversar esa parte. Doctor, disculpen esa, en esa mismo, bueno, cuando usted termine ya. No, no, me puede, me puede interrumpir, no hay problema. Usted se refiere a la introducción del uso de folatos, eh, con relación a lo del cierre del tubo neural, ¿por qué? Exacto. Pero entonces, eso sería para ser, para que lo consuman las, ¿verdad? Las madres en estado, antes de gestar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué cereales? Exactamente, porque lo que más se come arroz aquí en este país. Lo que más nosotros comemos es arroz. Es arroz, para. Y la avena, por ejemplo, arroz, avena, eh, eh, trigo. Entonces, por ejemplo, la OMS recomienda cinco miligramos de ácido, diario de ácido fólico, como ven aquí, como suplemento dietético previo a la concepción para prevenir un primer producto con mielo meningocele. Ya cuando tú tienes un niño con mielo meningocele, tiene que tomar hasta cuatrocientos miligramos diarios, ¿ok? A la semana. Para prevenir el siguiente. Para prevenir que el segundo no te salga con, con mielo meningocele. Porque hay una alta probabilidad después del primer. Exactamente. Entonces, entonces, eh, eso es lo que se ha visto. Claro, existen también otras, eh, otros factores que son los factores genéticos, factores ambientales que te pueden provocar eso, pero el, el, el déficit de folato, eh, es lo más, eh, lo que más se ha demostrado. Incluso cuando, cuando yo estaba, pueden investigar en el Global Neurosurgery, que el, hay un doctor que se llama Adrián Cáceres, que es una persona muy conocida en Costa Rica, porque él fue que sometió, eh, eh, o sea, preparó el, el, el proyecto para que se implementaran los folatos en, en los cereales, en, y es el único país, creo, de América Latina que ha conseguido eso, o el primero. Eh, está muy interesante esa parte. Entonces, eh, ya para concluir, porque yo sé que hoy me va a picar, eh, ya para concluir, pues, básicamente, esta es la bibliografía, como dijo el doctor, no tengo ningún conflicto de interés, y, pues, estamos a su disposición para cualquier pregunta. Hello. 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 Y se escucha. Doctor, restituye. Vamos a darle otra vez. ¿Hola? Sí. Hello. Sí, doctor Carlos Ramírez. Sí, sí, buena noche. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Buenas noches al invitado y a todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad. Eh, quería hacer una pregunta, ya que sabemos que en Estados Unidos, pues, toda la madre, ¿Verdad? Pues, la, el, el folato es prácticamente la dieta, a seguir, incluso se le da seguimiento a mujer embarazada, a ver cuántos niveles de folato tienen, pero me llamó la atención que, eh, a pesar de la detreza quirúrgica y, y de toda esta parte, yo como más me dedico a la clínica en el área mía, que es el área de cuidados cardios pulmonar, eh, me llamó la atención que, eh, toda esta mujer embarazada, a ninguna se le hizo anioséntesis, y otra cosa que me llamó la atención es que a ninguna, eh, dentro de la casuística o estadística, no, no se nos dijo qué población de, de esta mujer embarazada tenía historial, por ejemplo, de tosoplasma o del virus de rubeola, ¿Verdad? Porque sabemos que la, la vacunación tiene un rol bastante importante en esto. Gracias. Sí, eso es muy interesante, doctor. Lo que sucede es que normalmente los, las pacientes se enteran de que tienen, eh, un producto con un mielomeningocele o con una alteración, un trastorno, una malformación de la médula espinal cuando, cuando ya, cuando da luz. Eso pasa mucho en nuestro país. Recuerde que no, no somos un país, eh, desarrollado como tal, aunque hemos mejorado, sí, eh, porque uno viene desde la escuela de medicina, la pasantía, la residencia, y uno va viendo cómo han ido mejorando muchísimo las cosas. Ya la, la, el cuidado materno fetal está sumamente, eh, desarrollado en nuestro país. Nosotros actualmente tenemos, eh, hemos reducido en gran parte lo que es, eh, el diagnóstico a tiempo de las malformaciones, de las malformaciones congénitas en los productos, eh, básicamente lo que se llama, eh, eh, la, la parte de la cirugía fetal y como tal, pues, eh, hemos avanzado un montón con ello. Normalmente lo que nos sucede a nosotros es que como nosotros éramos, o somos, o vamos a decir éramos, porque ya no estoy en el hospital pediátrico, un hospital de referencia a nivel nacional, todos los productos que nacían en el país completo, pues, se enviaban hacia allá, hacia el hospital Robert Rick Cabral, y nosotros estamos ahí. Ahora no, ahora ya yo no estoy en el hospital, y en la clínica privada, por ejemplo, ya me llegan diagnosticados con sonografía embarazada a mi consulta. O sea, la pamá, yo puedo hablar con la madre antes de que el niño nazca y explicarle todo lo que puede ocurrir, incluso cuando ella llega a mi consulta, yo la envío a hacerse una resonancia fetal, para así yo poder predecir si el niño viene con hidrocefalia, si va a haber que poner luchón, o si voy a tener que hacer una ventrículostomía y coagulación de plexo coroido, que es el estándar, y cuáles son, y de qué tamaño viene el mieloménicocele. Entonces son dos medicinas que se hacen, pero como le digo, o sea, sería muy interesante, incluso una vez el doctor Sánchez, Juaner Sánchez, propuso hacerle niveles de folato a los productos cuando nacían en el líquido cefalorraquídeo, que sería un estudio muy interesante, pero los recursos económicos para decirle a un padre, mira, vamos a hacer este estudio fuera del hospital, se nos hace muy difícil. Entonces, esa pregunta que usted tiene es muy interesante, y de verdad que sería bueno hacer todo eso. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. ¿Alguna otra invitada? ¿Alguna duda? Doctor, yo quería preguntarle, atendiendo a lo que es la prevención, ¿qué otros factores, aparte del consumo de folatos, se podrían utilizar para prevenir? Porque ya cuando la mano, cuando usted, este problema, pues realmente ya está. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Para prevenir estas patologías? Básicamente, lo más importante, como siempre se dice, es la educación. Y, pues, si tú tienes unos buenos niveles de folato, se ha demostrado que la probabilidad es muy mínima. Entonces, aunque se ha visto también pacientes con buenos niveles de folato, que los niños nacen con malformaciones, pero casi siempre, cuando se debe a otro tipo de alteración, pues casi siempre vienen con otras malformaciones agregadas o algún síndrome congénito genético. Lo que dice, lo que dijo el doctor también, las infecciones oportunistas, la rubeola, la tosoplasmosis, el virus de Avestenberg, complejo Torch, como tal. Los niños con, los pacientes con complejo Torch, pues, te pueden también llevar a malformaciones de este tipo. Entonces, pues, básicamente, por lo, por donde vamos, por donde vamos y las investigaciones científicas, pues, se ve que la, mantener buenos niveles de folatos antes de quedar embarazada. Porque normalmente lo que nosotros vemos es que se le da los folatos cuando la mujer se dice, ay, estoy embarazada. Entonces, inmediatamente el ginecobstetra comienza a darle los folatos para evitar eso. Pero lo ideal es que los niveles de folatos estén normales antes de quedar embarazada. Por eso se habla de agregar los folatos a los cereales durante, para la alimentación normal de las personas. No sé si te contesté la pregunta. Claro que sí, doctor, me contestó la pregunta muy bien. Y también evitar las radiaciones ionizantes, ¿verdad? O sea, eso, las radiaciones ionizantes pueden provocar malformaciones congénitas, que eso sí es tan importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Parece que no hay más preguntas, Kenia. Creo que estamos bien. No hay más dudas. Saludos a todos. Y está también la doctora, no sé si sigue la doctora René, está a ver. Ah, mira, Silola está ahí, oye. Silola, sí. Adelante, doctora, si quiere hacer algún comentario, yo sé que usted tiene, ha tenido mucha experiencia con malformaciones congénitas en el área del Cibao, Santiago. Pero mucha, Luis. Sí. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Por la oportunidad. Saludos al doctor Flores, el colega y a los demás que están participando en la reunión. Sí. Tal como dice el doctor Flores, lo más importante en países como el nuestro es la prevención. Nosotros los neurocirianos pediátricos estamos trabajando en esos dos frentes que le explicaba. Primero, tratar de evitar que estas malformaciones se produzcan y segundo, pues ya cuando se provocan tratar de evitar las secuelas, lo más posible, las secuelas que provocan tanto a nivel de movilidad de miembros inferiores, de control de finteres y de todo eso. Y eso se está logrando con la cirugía intraútero, como le explicaba. Lo de que sí agregaría el hecho de que en nuestro país, sí se supone que por ley debe estar fortificada la harina de trigo. Sin embargo, yo he estado revisando, por ejemplo, los empaques de muchas de las cosas que se producen aquí en República Dominicana y algunos tienen la fortificación, pero ni siquiera podemos decir que llega a la mitad. O sea, es algo que no se cumple, pero que efectivamente aquí lo que más, y se utilizó la harina de trigo porque nosotros consumimos mucho pan, pero entonces haría falta fortificar sobre todo el arroz, ya que prácticamente en todas las casas se consume arroz. En otros países, pues, se ha logrado a través del maíz, porque consumen mucho maíz, pero lo ideal es que sean estos tres tipos de harina los que se hagan la fortificación, porque ya cuando la mujer se da cuenta que está embarazada, es cuando al mes no recibe su menstruación, y el cierre del tubo neural, el último día, es el día 28, o sea que ya la oportunidad pasó cuando ya la mujer se da cuenta que está embarazada. Entonces, lo ideal es no tener esta fortificación desde antes, desde que una mujer está planificando quedar embarazada, o está en edad fértil, o en el caso de la fortificación en general, sería toda la población, y eso sí ha logrado en otros países de Latinoamérica, disminuir de manera muy importante la presencia de estas malformaciones. Muy bueno, muy bueno. Doctor, ¿quiere decir que con las estadísticas en Santiago, son muy altas también, las estadísticas del área del Chibao, en malformación congénita del infante? Sí, nosotros además también estamos recibiendo muchos pacientes de Haití, y de allá no llega mucho más, un porcentaje mucho más alto de este tipo de malformaciones del tubo neural, pero sí, nosotros seguimos teniendo sobre todo de las áreas de montaña, sobre todo de jarabacoa, y como estamos. Muy bien, esta, sí. Restituyo, puedo hablar. Sí, sí, adelante, doctor Williams. Sí, y luego la doctora Carmen levantó la mano. Sí, adelante, doctor. Perdón. Sí, adelante, Carmen. Doctor Williams. Simplemente para conversar sobre la prevención que la doctora acaba de hablar, como ella mencionó, en algunos países latinoamericanos se está haciendo la prevención, y como ella dijo al final de la conversación, la prevención se tiene que hacer antes del embarazo, y es por lo menos tres meses antes del embarazo, para que pueda tener efecto, porque lamentablemente las personas que tienen deficiencia de una vitamina, generalmente tienen una deficiencia multivitamínica, y ella enfatizó el hecho de que la gente que vienen de los altos, a las montañas, están sufriendo más que el resto de la población de su problema, pero también hay que enfatizar que no solamente hace falta el folato, el policácido, también hace falta el yodo, y las funciones tiroides, que a pesar de que no son la razón directa de la malformación congénita del tubo neural, tienen un impacto en el desarrollo en general, y la única manera de mejorar esa situación es la prevención. en los países desarrollados, es mandatorio que, por ejemplo, incluso si tú compras un hamburger aquí en McDonald's, el pan y toda esa cosa, es por ley, es adquirido por la ley del Estado, que tengan reenforzamiento de esos nutrientes esenciales. Ajá, así es. Sí, gracias, doctor William. Doctor Retituyo. Doctor Retituyo. Doctor. Hello. Hello. Sí, ¿la escuchamos? Sí, bueno, como los congresos y las y las conferencias y la charla, para uno jalarse las orejas, a veces piensan que uno tiene que estar, en fin, pero es bueno siempre escuchar e irse a veces a buscar cosas más lejos para, porque es de la única forma que avanzamos. Generalmente la culpa recae sobre la mujer y vamos ahora adentrarnos a hacer una exégesis con una participación en el lado masculino. Yo me pregunto si la calidad del esperma tendría también que ver, porque sabemos que en individuos que toman cantidades de alcohol exagerada, en fin, cualquier alcohol, los niveles de tiamina y peridocina, se encuentran bajos. Incluso una de las formas para evitar la borrachera es precisamente darle tiamina. Y el folato participa con toda esta vitamina. La pregunta que yo tengo es porque no sé si esto se ha investigado, es si la calidad del esperma tendría que ver, y si se ha investigado la calidad de vida del padre de esa de esa futura vida que viene ya, que ya viene a sufrir con un problema neurológico. Gracias. Y me gustaría también escuchar también a Carlos William, por favor. Gracias. Mira, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque, o sea, en la experiencia que yo he tenido, que no es mucha, pero bueno, son diez años, ¿verdad? Casi siempre, no vamos a decir que en un porcentaje muy alto, pero sí en un porcentaje, vamos a decir, de un 25 por ciento, yo he visto padres mayores de 60 años, o sea, el papá, en esos casos. Pero si nos recordamos cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ya inmediatamente comienza a dividirse, ya es una salud, es algo aparte, o sea, no influye ni el óvulo, ni el esperma. Viene a influir lo que es la parte nutricional, de donde se está engendrando ese producto. Yo pienso que en esos casos ya el papá influiría poco. En nuestro medio, en nuestra cultura, se le echa la culpa a la mujer, y muchos padres abandonan a la mujer, o a la esposa, o a la pareja, cuando nace el niño. Eso es tu familia, que tú eres la culpable, y la abandona. Muy pocos casos. También yo he tenido de esos casos dos, y han sido a nivel privado, porque claro, lógico, de fertilización in vitro. O sea, pacientes que se han hecho fertilización in vitro, han nacido esos casos, y lógicamente esos padres son locos con esos bebés, porque son producto de alto valor obstétrico. Entonces, imagínense, hay que explicarle por qué. Incluso yo tuve una paciente que, madre soltera, ella misma buscó un donante, y entonces empezó a investigar a la familia, que cómo va a ser que ese niño, tanto dinero que ella pagó. Y yo, óyeme, eso no es culpa de nadie, eso es culpa del destino, pero para evitar los problemas, ¿verdad? Que sí, para no decirle que por déficit de ácido fólico, y todo eso. Incluso se iba a mandar, se iba a tomar una prueba para mandarle a hacerle los niveles de folato en víquido, se fue a los requidos a la niña, porque ella quería investigar al paciente abogado, y ya usted sabe, el rebú, pero creo que en esa parte quizá no influya tanto lo que es el esperma del paciente. La doctora Rodríguez quiere hablar, retituye. Sí, creo que Carmen levantó la mano, no sé si es Carmen, doctora Carmen. Sí, buenas noches a todos. Sí, un segundo, adelante Carmen. Gracias al doctor, aunque el enfoque de verdad está en pediatría, sí me tocó rehabilitar pacientes adultos que venían, pero que debutaban ya de adultos con cuadros, precisamente por defectos de desarrollo de la médula. Y no sé el doctor, ahora, ¿verdad? Que estamos formando a tantos profesionales, o la doctora que habló anteriormente, si se le está dando a los nuevos residentes el enfoque de que tengan pendiente de que a veces algunas neuropatías que comienzan como difusa, pueden venir por defectos que no han sido diagnosticados, o que no han tenido su gran debut, y la persona quizás de 40 años es que viene a comenzar a tener ese tipo de complicaciones. Bueno, muy bueno. Sí, normalmente la, por ejemplo, la, el, hay médula anclada y diastematomielia y diplomielia, que normalmente se diagnostican después de los 30 años. Yo tengo pacientes con médula anclada que van porque le dijeron que tenía una hernia discal, por ejemplo, con debilidad en la pierna, trastornos infinterianos, ya adultos. Entonces, normalmente los residentes que nosotros estamos formando en el país, por ejemplo, todos rotan por, por un hospital con, con nosotros y aprenden a todas estas patologías. Entonces, por ejemplo, la, la doctora Taveras, que básicamente dirige el hospital, la parte, el departamento de neurocirugía pediátrica de los de Arturo Grullón, pues, tiene residentes que rotan con ella y en el hospital Robert Ricabral también hay residentes, todos los residentes del doctor Ruiz, por ejemplo, por ejemplo, rotan allá. Entonces, todos esos residentes se van formando en esa parte. También los estudiantes de la universidad, cuando se le habla de la formación del tubo neural, pues, se le, lo, lo primero que se le habla en la embriología es de la patología neurológica que pueden producirse. Hay que, perdón, hay que decir una cosa, señores. Cuando se descubren esos pacientes de 30 y 40 años que han tenido problemas ocultos de la médula espinal y malformaciones de la columna vertebral ocultos, esos son pacientes que lamentablemente han visto muchos médicos antes de llegar ahí y yo creo que ya eso es tarde y que el problema es básico, es de primera base. ¿Cómo yo? ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando digo que es de primera base? Es que esos defectos y esas posibilidades deben descubrirse lo más rápido posible. De la única manera que se descubren lo más rápido posible, porque ese paciente que se presentó a la doctora Rodríguez, que tiene 30, 40 años, ha tenido síntomas por toda su vida. Lo que pasa es que si la clínica o el clínico no sospecha la razón del problema, nunca se va a diagnosticar. Exactamente. Y lamentablemente, esa es una deficiencia, no solamente de entrenamiento, sino de sospecha clínica. Hasta que no haya un alto índice, yo veo a esos pacientes y yo lo veo, primero, tratamos de que no pase. Segundo, si pasan, tú lo puedes diagnosticar durante el embarazo. Y tercero, tú lo puedes diagnosticar rápidamente después del nacimiento. Claro. Sí. Doctora Tavera, René, adelante. Sí, quería aportar un poquito con respecto a la pregunta que habían hecho sobre el aporte del padre en la formación de estas alteraciones. Sí. Entonces, sí tendría aporte a nivel de alteraciones genéticas, o sea, de la parte de causas genéticas para este tipo de malformaciones. Pero, y obviamente en eso va a influir, claro que sí, el uso, el tabaquismo y el uso del alcohol con respecto a la estructura de los espermatozoides. Entonces, sí puede ser que este espermatozoide, que no esté del todo normal, llegue a fecundar el óvulo y traiga alteraciones genéticas que obviamente provoquen esta y otras malformaciones. Pero, con respecto a lo del folato, el detalle está en que su relación con los defectos del tubo neural tienen que ver con que alrededor del día 20 se está convirtiendo esta placa neural, o sea, una estructura plana en un tubo neural. Y el folato se utiliza para esa movilización de proteínas, para que eleven las paredes de esa placa neural y lo vuelvan un tubo. Entonces, nosotros necesitamos un buen nivel de folato en ese momento, y en ese momento ya no está en el cuerpo del padre, o sea, ya no importa el nivel nutricional que tiene el padre, sino el que tiene la madre. Entonces, no es tanto como echarle la culpa, ni machismo, ni nada de eso, sino que es en ese momento que nosotros necesitamos que esa madre esté bien nutrida. Entonces, es por eso que se hace así. Y con respecto a lo de la, el diagnóstico ya en adultos, pues obviamente el doctor ha hablado de todas las, las formas más graves de los defectos de tubo neural, ahí a nivel espinal, pero hay otras que son, que se llaman ocultas, o sea, donde no hay una evidencia, una protrusión, una, una alteración ya evidente incluso para los padres, para el pediatra, aunque sí, hay unas marcas que se llaman estigmas de, de que puede haber una espina bífida oculta, y a veces es una mancha mongólica, a veces es un mechón de pelo, a veces es un hoyuelo, una coseta, que sí nos habla de que hay una malformación ahí adentro, y que lo podemos estudiar desde, desde que esto se nota, que puede ser desde nacimiento. Pero, hay muchos otros que ya se diagnostican porque un día tienen un, un trauma, y se les hace una radiografía, y ahí se nota, pues, que la espina, que la parte de la, del proceso espinoso, pues, está bífido, o está ausente, entonces, y es el diagnóstico también así, fortuito. Sí, una, una cosa que ahora es muy fácil hacer el diagnóstico, todo el que va con un trastorno de dolor en una pierna, debilidad, calambre, a todo el mundo le hacen una resonancia, o sea, que ahora es mucho más, mucho más fácil. Tiene calambre, doctor, tengo calambre en esta pierna, eso es de la columna, es que acepte una resonancia, y ahí ya, pues, es mucho más fácil, pero en realidad se pasa muchas veces desapercibido la parte clínica. Doctor, muy interesante su conferencia, generó muchas preguntas, muchos comentarios, se nos acabó el tiempo, queremos, si quiere algo más que agregar, doctor Ruiz, también, si podiste venir, doctor Ruiz. Una gracias, hay una pinza también, donde se nos tiene, darle las gracias a Flores, para seguir, y darle la conferencia, darle. Sí, exactamente, ya está así, el doctor Urián se entró también, y el doctor Flores, un récord del mes, un récord para un mes de diciembre, así que te lo agradecemos, y el tema, y muy bien manejado el tema, y muy bien presentado, doctor Flores, lo felicitamos, gracias a todos por su participación, doctora Taveras, René, también, gracias por los apuntes, como siempre hace. Puedo encontrar la grabación en el canal, aquí en YouTube, y que se haga miembro también, que se suscriba. Doctor Flores, si quiere decir algo más, algunas palabras finales. No, muchísimas gracias por la invitación, gracias por las preguntas, saludos a Lola, que tengo mucho que no la veo, aunque estamos en el mismo país, y un abrazo para todos. Sí, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Williams, y la doctora Félix. Gracias, Ruiz. Buenas noches.